¿Qué es la leyenda negra? ¿La conquista española quiere decir que la conquista española no fue tan brutal ni tan negativa como se pensara y que es más bien el intento de opositores a España o detractores de la religión católica para denostar a los conquistadores? Mira, ese discurso hay que tomarlo en cuenta, contextualizarlo. España como tal fue el ente hegemónico dominante de Europa en el siglo XVI. Como tal, por casi 150 años aproximadamente, desde la 1500 hasta la 1640, en el contexto de la guerra de los 30 años, podemos clasificar que es el periodo de mayor dominación de España. Es una nación que ciertamente, hay que tomarlo en cuenta, y si quisiera hacer un comparativo, comparemos con Estados Unidos, una nación que producía admiración, temor, envidia, sobre todo temor, y que estuvo envuelta en todos los conflictos que puedas imaginarte, sobre todo en el caso de Europa, ¿no? Estuvo envuelta en Italia, estuvo envuelta en los Flandes, tuvo guerras con Francia frecuente, ¿no? Guerras con Inglaterra. Entonces, muchos de los discursos fueron creados a partir de ese temor, es decir, y eso se entiende, yo creo que pasaría con todos los imperios, ¿no? Y todos los imperios que ejercen su poder de ese modo, ¿no? Otro punto importante que hay que aclarar, esta leyenda negra, no solamente se refiere, este tipo de discursos, no solamente está referido directamente en el caso de los enemigos de España como tal, ¿no? Enemigos católicos, enemigos de otras potencias, este discurso también es reproducido por los mismos españoles, ya en el periodo de decadencia de este imperio, como una manera de autocrítica sobre los, pongo entre comillas, los pecados de nuestros padres. Es decir, aquí también entre los españoles existe esta idea de que, ¿por qué nosotros, a diferencia de Inglaterra, a diferencia de Francia, o a diferencia de otras potencias coloniales, ¿por qué no dimos un giro comercial a nuestro imperio y solamente deseamos hacer un tipo de potencia explotadora? Sobre todo en ciertas élites españolas se dio esta autocrítica y se dio esta retomada de este discurso autodenigrante, por decirlo de alguna manera. Y tercero, este discurso también fue retomado en el contexto de las guerras de independencia de las naciones hispanoamericanas, ¿no? Lo cual también me parece bastante lógico. Y creo que se puede entender en el sentido de la, al menos en el caso del virreinato de la Nueva España después México, después de diez años de una guerra tan fratricida que hubo, ya no, el vínculo y el rompimiento entre estos dos pueblos, ¿no? Que a principio se identificaban como españoles prácticamente los dos, ya hubo ese rompimiento y el empezar, por ejemplo, a escribir, a identificarse con la causa indígena y la causa de Moctezuma. Pero autores mismos criollos empezaron a retomar este discurso de identificarse con Moctezuma, con los conquistados, ¿no? Autores como Fray Teresa de Mier, ¿no? Otros autores ya hablaban con ese tipo de terminología. Entonces, ahí creo que podemos entender este tipo de... A partir de estas tres caracterizaciones podemos entender un poco lo que es la leyenda negra, Jesús.